Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Juli? La gente que nos está siguiendo y que bancó especialmente. Sí, gracias por la paciencia, están ahí aguardando y bueno, vamos a empezar a compartir todo lo que tenemos preparado para hoy. Buenísimo. Bueno, un modelo a mí me encanta, ¿no? Era el que uno lo veía en la calle, se sigue viendo cada tanto, ¿no? Un poco castigados algunos, pero era el auto pistero que uno quería tener, ¿no? En algún momento y además que marcó una época también en lo que es el automovilismo de turismo en la Argentina, ¿no? Así es. Hoy vamos a hablar del Fiat 128, un auto que llegó a la Argentina en 1971. Un año particular porque en un lapso de muy poquitos meses se presentaron muchas novedades en lo que sería el segmento de los autos medianos y medianos chicos. Hablamos de autos con dimensiones entre 4 metros, 4 metros 30, motores entre 1100 y 1500, porque aparte del 128 se presentaron el Renault 12 y el 2500. Ni más ni menos, ¿no? Claro, o sea que fueron todas novedades, que es importante decir, llegaron con bastante rapidez respecto a su presentación global en los países centrales. El 128 trajo una propuesta muy interesante y vino nada más y nada menos que con el antecedente de haber sido premiado con el título de auto del año en Europa en 1969, se presentó en marzo de ese año en el viejo continente, o sea que en un par de años ya estaba acá. Acá estamos viendo la premiación precisamente cuando la prensa del viejo mundo le hace este reconocimiento por ser un auto que traía muchas innovaciones. No podríamos decir que es revolucionario, pero sí implicó un cambio muy importante en la configuración, sobre todo de los autos chicos. Con el 128 Fiat vuelve a la Argentina, Fiat Concora en ese momento era la razón social, a tener un auto en el segmento de los 1100 centímetros cúbicos. Por ahí recuerdes el viejo Fiat 1100 de los años 60, que se fabricó muy poquito tiempo, pero después Fiat dejó vacante ese segmento del mercado. Muy buen auto, Michel también. Sí, 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 muy buen auto. Y entonces, cuando comenzó la nueva década, se propuso, bueno, tener una presencia nuevamente allí muy fuerte. Y te decía, un auto novedoso, fundamentalmente por lo que se propone hacer Dante Yacosa, que era el jefe de diseño de la parte de ingeniería de Fiat durante muchos años, que él dijo básicamente lo siguiente, con una frase muy sintética, todo delante y transversal. ¿Qué significaba eso? Motor delantero transversal y transmisión delantera. Y este combo, que hoy lo tienen todos los autos chicos que podemos conocer en el mundo, chicos y no chicos también, en ese momento fue verdaderamente novedoso, implicó un cambio notable, y eso tuvo como consecuencia una distribución del espacio realmente sorprendente. Tal vez vos recuerdas una publicidad de los años 80, que decía la proporción perfecta, 20% para el motor, 80% para los pasajeros. Justamente, esta disposición lo que permitió es poner el motor más adelante, el puesto de conducción un poquito más adelante, y esto generó un espacio muy notable en el habitáculo, donde vos podías transportar con mucha comodidad 4 personas y 5 también. En un auto chico. En un auto chico que tenía 3 metros 90 de largo y 2 metros 44 de distancia. Acá estamos viendo en esta transparencia, fíjate que se ve muy bien la excelente distancia que había entre el asiento trasero y el respaldo del delantero, que permitía que personas adultas de buena contextura viajaran sin ningún tipo de inconveniente. Hasta 3 adultos podían acomodarse perfectamente en las plazas traseras, en un auto que tenía una dimensión realmente muy chica, si lo comparamos con los compactos norteamericanos que acá se comercializaban en la misma época. Y aparte bien bajito, también. Un piso, justamente, una de las ventajas de la disposición de la tracción delantera es que te deja un piso plano y bajo, ¿no? Y eso también permitía ganar unos cuantos milímetros dentro del habitáculo para tener mucha mayor comodidad. Por eso se usó tanto como un auto pistero, ¿no? Para carreras. Ahí está la magia de Lampredi, que fue quien diseñó el motor, un Aurelio Lampredi, que fue el que diseñaba los motores de Ferrari, para que más o menos tengamos idea de quién estamos hablando. Que diseñó un motor de mil cien centímetros cúbicos, obviamente cuatro cilindros, muy nervioso, muy nervioso, que permitía un montón de configuraciones como para sacarle unos cuantos HP extra, ¿no? Ya el modelo de calle, tranquilito, te daba 63 HP, con el cual podías andar, estamos hablando de un auto chico, estándar, tranqui, ibas a una linda velocidad de crucero de 135 kilómetros por hora con un motor chico, ¿no? Claro. Que admitía un montón de variantes para darle un poquito más de nervio si querías, ¿no? Sí, bueno, ya vamos a entrar en la etapa competición, en principio, porque hay muchos, seguramente, y muchos de ustedes seguramente lo tienen en cuenta, ¿no? Claro. Porque las 24 horas de APAD, ¿no? Exacto. Y todas esas carreras que se hacían a través del tiempo, con tantos tipos súper conocidos para los que estamos en el ambiente, que han pasado por esas categorías. Así es. Pero poquitos años después empezó a ampliarse la gama, ¿no? Así es. Incluso, y yo lo recuerdo de haberlo visto en la calle, el familiar, ¿no? Claro, claro. Uno de los modelos que se incorporó en el corto plazo. Exactamente. Claro, en el 71 aparece esta única versión, motor 1100. Otro detalle importante fue la suspensión independiente, eso de las cuatro ruedas, lo cual le da mucha estabilidad. Y en el 73 se presenta, como bien decías, la versión familiar y también la versión con motor 1300, una versión un poquito más lujosa, con algunos detalles como tapizado que combinaba pana y vinilo. Con lo cual las prestaciones del auto crecieron considerablemente. Ya pasamos a un motor de 70 HP, 145 kilómetros por hora. Y algo importante, ya que mencionabas a la versión familiar, también hubo en Italia una 128 familiar o rural, como decimos nosotros. Pero con la diferencia, acá estamos viendo la versión nacional, fíjate que esta tiene cuatro puertas más el portón trasero, mientras que la versión italiana tenía solamente dos puertas laterales y el portón trasero. Es decir, que se desarrolló una versión exclusiva para nuestro país, teniendo en cuenta lo que prefiere el público argentino, la comodidad de tener la posibilidad de acceder más cómodamente a las plazas traseras, para una familia que tiene dos chicos, por ejemplo. Y que permitía rebatir el asiento tercero y lograr un espacio de carga realmente muy importante que podía llevar de todo en un espacio que vemos en esta imagen exteriormente que es chico, pero muy bien aprovechado. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, además de los premios que recibí internacionalmente, después vino una etapa del 128 que a mí, digamos, siempre me gustó el auto, ¿no? Sí. Siempre me pareció atractivo. Sí, totalmente. Si bien no tuve ninguno, estuve en su momento y pude manejar, por ejemplo, el 147 que posteriormente. Sí, claro. Pero vino la etapa del Super Europa, ¿no? Claro, Europa cuando entró Sebel en el mercado y todo esto, y ya no me gustaba tanto como el anterior, ¿no? Por lo menos particularmente. Obviamente el auto siempre fue lindo, pero no me sentía lo mismo. Perdí un poquito de un canto neutral. Sí, hay una etapa previa que acá estamos viendo. Este es el Europa, ¿sí? Así que el 128 Europa, que es un primer restyling importante que tiene la gama. Ese me gusta, ese me gusta. En 1978 que replica el estilo que en Europa, baja la redundancia, se había conocido dos años antes, ¿no? En 1976 en Europa se actualiza la línea con este restyling que básicamente vemos un rediseño en el frontal, nueva parrilla, nuevas ópticas, paragolpes más grandes y envolventes, luces traseras más grandes y se modifica y mucho el habitáculo con nuevos asientos, más anatómicos, con tapizados simil pana, un panel de instrumentos totalmente renovado y más confortable. Este es el habitáculo del primer modelo, muy simple. Con las llantas que le das un cordonazo, ibas al comero, un par de masazos y listo, quedaba lista para seguir. Ese auto generó, en un primer momento para los mecánicos, fue toda una cuestión porque era una configuración muy diferente a lo que estaban acostumbrados, ¿no? El motor dispuesto de manera transversal llevaba, por ejemplo, para aprovechar esto, el 2080 que te nombraba antes, la rueda de auxilio iba en el vano motor, con lo cual no tenías espacio ni para meter en la uña, ¿no? Sí, señor. Se complicaba ahí, digamos, la parte operativa del mantenimiento o reparación, pero bueno, esto fue lo que se priorizó en el diseño y es muy importante tenerlo en cuenta porque explica gran parte del éxito del 128, ¿no? Claro, bueno, lleva al Super Europa que ya estamos entrando en la topa de los 80, la última parte, ¿no? Exacto, claro, acá están haciendo el Europa. Sí, siguiendo un poquito la cronología, hay una etapa... Me anticipé lo único, perdón, pero viste, es la ansiedad. Es la ansiedad, es la ansiedad. Después del Europa tuvimos, o antes del Super Europa, mejor dicho, una variante que fue la incorporación en los años 80, aparecen con mucho retraso respecto a los países centrales, las cajas de 5 velocidades en Argentina, ¿no? Bueno, entonces el Europa incorpora en el 82 la caja de quinta, aparece la versión CL5. Cabe mencionar que cuando aparece el motor 1300, en el 73, se mantiene el motor 1100, ¿no? Es decir que siempre existió esta opción de las dos motorizaciones. En el modelo Europa tenés el C y el CL, diferenciándose justamente por estas dos motorizaciones previstas. Se mantiene la rural y después, ahora sí, vamos a la etapa de Sebel. Ahora sí. Sebel que se crea en el 80, comentemos brevemente, fue la fusión de Fiat y Peugeot, ¿sí? Y entonces, como este modelo tenía muy buena aceptación en el mercado local, estaba empezando a envejecer. Recordemos que antes de esa época, Fiat y Peugeot era como Ford Chevrolet, una rivalidad. Y unir a los dos, para algunos acá fue como algo chocante. Y una gran rivalidad, por nombrar más recién el turismo nacional, ahí se sacaban chispas en las pistas. Y en el mercado compitían en algunos segmentos, digamos, donde estaban los autos medianos, ¿no? No sé, el 403 con el 1500 en los 60, el 504 con el 125. Así que ahí, exactamente, fue algo curioso desde ese punto de vista, ¿no? Pero, bueno, Sebel cuando se forma, y para desafiar lo que eran los años 80 con la apertura de importaciones y demás, mantiene algunos viejos modelos de Fiat y Peugeot, pero los trata de actualizar, ¿no? Y entonces, a la Europa le hace, en el año 83, una intervención de cosmética, digamos, lo renueva, le cambia el frontal, le cambia la parte posterior. Bueno, acá estamos viendo una evolución del Super Europa, ya es de los últimos, sería esta línea, ya con la parrilla más Fiat, ¿no? Con las barras así inclinadas. Y entonces aparece un modelo Super Europa que está bastante bien equipado, siguiendo, digamos, lo que habían sido las tendencias de equipamiento de los 80. Motor mayor cilindrada también, ¿no? Se le incorpora tiempo después el motor 1500, que era un motor similar al del Fiat Ritmo italiano, un motor que entregaba 82 caballos, ¿no? Con lo cual las prestaciones del auto volvían a mejorarse y cabe mencionar también que ya el Super Europa tenía un equipamiento como aire acondicionado, que le daba tapizados en panas, en radio AM, FM, pasa cassette, estéreo, etcétera, etcétera, que lo ponía el auto en un posicionamiento superior al 128 que habíamos conocido en los 70 y en los 80, ¿no? Se engancharon con el tema, ¿eh? Acá sí que pegó el 128. Sí, totalmente, Cris, en el chat están a full. Dice, por ejemplo, que Gabriel Leiva ganó algunos campeonatos de turismo nacional, el último Hugo Olmi, Jordan López, acá en Tierra del Fuego se siguen usando para correr en el turismo pista del 128 con el Luna. Sí. Claro, muchos sonales. Bueno, corren sonales de ahí un montón todavía. Sí, todavía los vemos, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Han corrido rally también. Exactamente. Exactamente, sí, sí. De hecho, bueno, estaba recordando, Julio Pardo fue campeón, bueno, es uno de los representantes del 128, corría en turismo nacional, y hace pocos años también fue campeón con un auto de la marca. Después, Ramiro Cisnero dice, no sé por qué, pero en Córdoba muchos Fiat aún más nuevos que el 128 le ponían la llanta de Liaba, eran más buscadas en su momento. Claro. Al 128 se le picaban los guardabarros delanteros, dice Rock Hales, Ramiro Martín Fernández, qué caño, por favor, tuvo un Super Europa 88 gris, a Concagua era 1.3 llevado a 1.7, Caja Lancia y Apple, ahí van todos los detalles del auto. Estaba picantón. Sí, estaba picantón. Serioso. Claro. Y Claudio Llanes dice, el Chancho Rayes ganó el rally del impenetrable con un 128. Sí. Los hermanos Spineto. Así es, claro, metiéndonos ahora en el terreno del automovilismo deportivo, apabulló lo que fue la clase B del turismo nacional, desde el 72 al 84 ganó todos los campeonatos, con Caldarella en el 72 y recién lo nombró a Hugo Olmi, uno de los amigos que nos están siguiendo, que gana el último campeonato del 84. Después hay cantidad de pilotos, Dero Ganesian, Zampa, Spireto, que también lo nombraste vos, Morresi también fue campeón con el 128, por nombrar algunos de los que me estoy acordando o por eso los más conocidos. Sí, yo no sé si, no quiero meter la pata, pero en la época de Satriano, no sé si llegó a correr con un auto de estos, Emilio, Urreta, toda esa época también de pilotos. No te lo podría confirmar, pero puede ser porque muchos comenzaban con los TN y después pasaban a categorías de mayores prestaciones, ¿no? Así que sí, fue un auto fuerte, ágil, veloz, familiar y económico. Te tiro un dato, hubo esas pruebas que a veces se hacían para mostrar con los periodistas el rendimiento del auto. De acá, Mar del Plata, 388 kilómetros y se consumieron menos de 19 litros. Así que se mostraba un auto con caja de cuarta, ¿no? Sí, caja de cuarta. Bueno, ahí rescaté un dato que nos pasaste cuando se presentó en el 71, un millón trescientos ochenta mil pesos. Claro, claro, sí, sí, sí. Qué lindo, ¿no? Lo que sería hoy en día. Bueno, pero igual era un millón de la época. Un millón de la época. Hoy, no sé, tiene un dato, hoy estaría en el rango de lo que puede estar un Cronos o un auto así, no sé, 18 millones. Tal cual. Es difícil hacer una traslación a la actualidad. Sí, a hoy me parece que están demasiado excedidos los precios. Con tantas distorsiones, es muy difícil establecer un valor. Pero bueno, sí, es un ratito de color también, ¿no? Lo habías nombrado al Pato Morrés y sí, fue campeón con un 128 en el 78 del TN. Claro. Y el último, como decía también un oyente, había sido Hugo Olmin, el 84 en el TN. Exacto, sí, sí. Mirá la cantidad de campeonatos que tiene el 128. No, no, impresionante, impresionante. Se cansó de ganar campeonatos y bueno, dejó una huella en el automovilismo muy fuerte, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, al final se termina de fabricar en el 90. En el 90, sí, todavía en tiempos de Sebel, poco más de 250.000 unidades salieron de la planta, la histórica planta del Palomar, donde se lo fabricó. Estuvo cerca de llegar al podio de los más longevos, y hace poquito hablamos sobre ese tema, con un total de 19 años en la línea de montaje de esta planta industrial. Bueno, me encantó. Y aparte me acuerdo de la línea Yaba, bueno, ya la línea... De eso vamos a hablar, porque seguramente vos nos vas a preguntar. Vamos a hacer un programa especial de Yaba, porque amerita un desarrollo mucho, mucho. Sí, aparte abarca otros modelos también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, arranca con el 128, pero lo dejamos acá como promesa en algún momento del año. Vamos a desarrollar ese tema también. Perfecto, sí. No, no, me encantó también. No, no, me te sentía algo caro. No, coincido, me encantó, la verdad. Y a la gente también le gusta mucho, sí, en los comentarios sobre el 128, del tema del motor. Dice, ese motor fue la base del motor 1.6 Fiat 1, ¿puede ser? Ramiro Martín Fernández. ¿El qué? Del Fiat 1. Bueno, el 1 tuvo el motor tipo, que era otra configuración, el tipo 1.4 y el 1.6. Ese motor se usó también para el Fiat Duna, que vino a reemplazar en el 87, y que compartió con el primer uno que se fabricó acá en Argentina. Bien. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. ¿Todo bien? ¿La pasaste bien en la Expo? Muy buena la Feria Libro. La Feria Libro, estuvimos ahí. La verdad que nos divertimos un buen rato, y vino mucha gente, sé que tenemos la posibilidad de hablar con lectores, encontrarnos con amigos, con colegas, linda experiencia. Ya saben, lo buscan en Autohistoria, y se pueden contactar con vos o cualquier cosa, y además informarse. Así es, autohistoria.com.ar, y los espero para cualquier consulta sobre los históricos nacionales. Gracias. Un gustazo. Tenemos un comercial para irnos, como siempre. Buenísimo. ¿Lo compartimos? Dale. Dale. Pero es mejor que el 1600. No, señor. Es otra cosa. Por favor. ¿Qué le pareció el auto? ¡Pabuloso! ¿Y a usted? ¡Regio! Fiat 128, el auto más premiado del mundo. ¡Pabuloso! ¡Gracias!